Ok, estás viajando. Sí. ¿Estás sola? Sí. Cuidado, Miquela. Yo he estado... Ahora todas las personas de Perú saben que estás sola en Perú. Me da vergüenza. Tú acércate. Yo me quedo así quieta y tú te acercas, va. No, me tienes que dar tú el pico. Para mi boquita. Ya. Para tu boquita. Ya. Sí, 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 sí. Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polly Ronny, como siempre, yo soy Polly, detrás de cámara es el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen elefante enfermo. ¿Por qué? Porque no le funciona la trompita. ¡Fuck you, Ronnyx! El día de hoy tenemos un programa espectacular. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente marca diseñada para que tú, tu familia, tu perro, tu gato, tu hermano, tu flaca, tu flaco, se metan en un jajaja. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde estás? Soy de Canadá. ¡Canada! ¡Perú Premium! ¡Cállate! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Miquela! ¡Miquela! ¿Qué estás haciendo aquí en Perú? Justo visitando. Justo Perú. ¡Oh, ok! ¡Estás viajando! Sí. ¿Estás sola? Sí. ¡Cuidado, Miquela! ¡Yo he estado! Ahora todas las personas de Perú saben que estás sola en Perú. No me explico esto. Más o menos, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Que mi último, mi último flaco me cambió por otra. ¡No! Sí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me cambió por otra, o sea, me terminó y se fue con otra. Yo no fui. ¿Tú lo cachudeaste? ¡Yo no lo cachudeé! No. Lo adornaste. Acordé en esto. ¿Cómo se llama a la víctima? ¿Cómo se llama? No voy a decir su nombre. ¡Puta! ¡No se llama! ¿Qué? ¡Híjole! ¡Oye! ¡No me jodan! Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿Gustavo? Sí. ¿Tú? ¿Cómo estás? Darma. Darma. ¿Estás Darma? Me llamo Darma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Son enamorados? No, somos amigos. ¿Hace cuánto? En el segundo siglo estábamos. Escucha ahí, cálcule. ¿Usted? No soy usted. Soy un poco tío. No, 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 no. No, o sea, estábamos juntos. Estábamos juntos. El amor reinaba. Y me, o sea, me terminó y se fue con otra. ¿Con qué excusa? ¿Con qué excusa? ¿Qué te dijo? Me dijo, o sea, esta chica supuestamente era solo su amiga. Pero se fue con otra. O sea, se fue con ella. Me terminó, se fue con ella. ¿Ahora está con ella? Sí, creo. O sea, no sé, supongo. Tú no tuviste nada que ver ahí. Pero normalmente cuando alguien te dejas porque eres bien tóxica, ves, la verdad. Del 1 al 10, ¿qué tan tóxica eres? Mira, tu amiga dice 10. 20, Alan. ¿Qué tan tóxica? ¿Has leído conversaciones de celular? Sí, sí, sí la he hecho, sí. ¿Te has creado una cuenta falsa para ver qué había? Sí. ¿Has preguntado con quién, a dónde, por qué? Sí. Usted es recontra tóxica. Eres enferma, la firme. Sí, más o más. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Alexandra, dime Ela. Alexandra. ¿Alexandra gemela? Ela, dime Ela. ¿Ela, por qué? Porque Ale no me gusta, me parece estúpido, entonces Ela, Ale, al revés. Ah, bebé, pensé que era Ela porque eres helada. Toco y bueno. ¡No! Eres fría y también eres fría por dentro. A veces. ¿Cómo así? Porque a veces me llega al pincho a las personas. ¿Qué? Estuvo de forma fría. ¿Qué es lo que más te llega al pincho a las personas? Me llega al pincho los pituquiconeros. ¿Pituquiconeros? Los pituquiconeros. ¿Puedes contarnos de qué se trata esto? Hay gente conera que se cree pituca y su método de diversión es solo ir a tonos, estar vapeando, estar contrando. ¿Estar vapeando? Sí. O sea, para ser un pituque, pituco conero, ¿cómo era? Pituquiconero. Pituquiconero. Qué difícil la terminología. Para ser un pituquiconero tienes sí o sí que tener un vape. Sí, eso es el starter pack del pituquiconero. Ok. Vape, todos los findes va a salir a una disco o a una reo y tiene que hablar como pituco, pero no tiene... ¿Cómo habla, cómo habla? Pituqui, o sea, de que habla como... ¡Oye, brother, que no sé qué cosa, maña, se alucina! ¡Alucina! ¡Oye, puta, derrota meluca pa' mi combi! Exacto. Claro. Pero no tiene plata. No tiene plata. No tiene plata como un pituco normal. Tú en la escala de pituqui y conero, ¿dónde están? Conero un poquito más arribita, creo. Conero un poquito más arribita. No tan... Al medio, llegas. Conero ese se me va al dañar. ¡Oh! ¡No! Pero... ¿Qué es lo más chévere que les ha pasado hasta ahora que están en la U? Me contó que tiene una hija. ¿Es una hija? ¡No, idiota! No, 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 no. Me cago, no, no. ¿Tú parece que vas a ser padre joven? Sí o no. ¿Yo? ¿Por qué? No sé, tienes como esa vibra. Puede ser que sí, puede ser que no, pero existe la... Maestro, mínimo que le den su buen billete, ¿ah? No pueden hacer a la autoridad tomar fotos. Ahí le dejan un sencillo, ¿ah? ¿Y qué es el amor? ¿Tienes un amigo? Sí, sí. ¿Dónde está? Él está viajando, está en Argentina ahora mismo. ¿Por qué? ¿Dónde están viajando juntos? Solo quería viajar solo. Ok, pero ¿estás orgulloso? ¿Estás preocupado? ¿O algo de él? Yo lo confío. ¿Y él confía a ti? Sí. Eso es genial, ¿sabes? Sí, eso es genial. La gente desde el primer mundo, no como nosotros, es tan tóxica. Sí, en Perú es tóxica, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucho. ¿En serio? Nunca viajamos separados. ¿Qué pasa aquí? Interesante. Tenemos una frase aquí que dice, Si estás distinto de tu familia, los cuatro de ustedes son felices. No entiendo. Al toque. Al toque. ¿Cómo serías en inglés? Ala, todavía en esa huella. Yo digo, yo digo, como que fast. Really fast. Like, so fast. So fast. Como tus relaciones. Fast. Sí, fast. Sí. ¿Y cómo sería un rapidito? Un rapidísimo. Un rapidísimo. Un rapidito. Así como cuando le decías a tu flaquito, Oye, amor, un rapidito, pues. ¿En inglés? Solo decía, ah, ah. Ay, Dios. Escúchame, hoy día tengo unas cartitas acá. Y lo que necesito es que me ayudes traduciéndolas al inglés. Solo tienes que coger una carta, Leer lo que dice y traducir al inglés. Ya. Dice, what chucha fue. What chucha fue. Sería en español, ¿qué chucha fue? Ya, pero falta completarla. Oye, what chucha went. What chucha went. Sí, sí, what chucha went. Oye, oye. Esta gente tiene un nivel de inglés altísimo. Caballo en inglés. Horse. Otra huevada, pehuevada. ¿Policía en inglés? Policeman. A la mierda. ¿Cachuda en inglés? Valeria. ¡Exátele! Nivel de inglés altísimo. Valeria, que te vaya bien. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, súper bien. ¿Cómo te llamas? María. María. María Chiquinquira. María Chiquinquira. Chiquinquira. No me sientes nada. ¿Y qué significa? Es el nombre de una virgen. Cara de virgen tienes, ¿ah? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Puede ser. Como cara así de que no haces nada. No, soy tranquila. Sí, pues, sí, sí. Se ve, se ve. ¿Se sientes más? Soy, soy. Justo por eso tengo una pequeña dinámica para proponerte. La dinámica es la siguiente. Mira, yo tengo un billete. Tú vas a poner así tus dedos. Ajá. Y yo voy a poner el billete ahí. Si cuando lo suelte tú lo agarras, te lo quedas. Si no lo agarras, me tienes que dar un pico. Mmm. Un pico, ¿no? O sea, hasta la virgen da pico. Como el agua, ¿no? Claro. No se le niega a nadie. Ya. Un jueguito es para que ganen platita. Solo tenemos que besarnos apasionadamente 10 segundos. Ah, no. Tengo dos esposos. ¿Y cuál es la peor experiencia que has tenido con un pituqui conero? Que me cholearon en un arreo. ¿Qué? ¿Un pituqui conero? ¿Qué te dijo? Un pituqui conero. Porque estaban pidiendo plata para hacer chanchita, pues, en un trago. Y a mí no me harían tanto. Y todos estaban sacando sus 80 lucas, sus 100 lucas. ¿Un pituqui conero sacando 80 lucas? Sí. O sea, era pituqui conero, pero yo qué sé, habrá ahorrado no sé cuánta plata. Pero estaba sacando buen morro. Me ha reventado el chancho para ese tono. Claro. Y yo solo iba a dar 5 soles, pues. Entonces, como que me dio vergüenza y ya no di nada. ¿Y qué te dijo? O sea, ¿cómo te choleó? O sea, me dijeron como de puta, solo vas a dar eso, güey. ¿Qué te pasa, güeyona? No es posible. Puta madre. Puta, qué horrible. Gracias. Gracias por esa experiencia. Y bueno. De nada. Nada, como estás abajo, en los estratos entre pituqui conero, te ofrezco ahorita, por un sol, ya que para ti un sol es bastante, intentes meter el puño en tu boca. Si lo logras, te lo doy. Ah, eso. Vamos a intentar. Oye, si me atoró. No, no te puedes atorar. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, te has ganado un sol. Para mi pasaje, pero no tenía que regresar. Buenazo, claro, porque tú no eres. Pituqui conera. ¡Let's go! Lo voy a doblar para que sea más fácil de agarrar. Entonces tú tienes que poner así los dedos. Tiene trampa. No, no. Estoy nerviosa ya. Mira, no tiene nada. Agárralo. No hay ningún hilo, nada. Tú pon así los dedos, estos guárdalos y estos estíralos. Entonces yo lo voy a poner acá. Si cuando lo suelto tú lo agarras, te lo ganas. Si no, perdiste, pues. Ya. Ya. ¿Está lista? Sí. No estaba lista. Pero dijiste que sí. No, los muertos nos decimos que sí es no. Pero en este caso no aplica, pues. No aplica en este caso. Sí, te juro. Ya perdiste. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque nunca le he dado un piquito a un extraño. Ni cagando. Te lo juro. No. ¿Alguna vez has tenido que ir a una discoteca, un bar, en el colegio? No. Bueno, había ido a una discoteca, un bar, pero nunca le he dado un piquito a un extraño. Pues sí, pero hay una primera vez, ¿no? Este es un extraño medianamente interesante. Con cámara, con plata. Hola, ¿quieres jugar con vosotras? La noche voy a estar en el trabajo. ¿En serio? ¿En qué trabajas? En el casino. ¿A qué hora entras? A las 7. Esto es temprano. No, hay que arreglarse. ¿Qué casino era? Majestic. ¿En qué área? En meses. Ahí te voy a buscar. ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. Voy a ir por ti. Espérame. ¡Chau, Araceli! Sí, ya me acuerdo de ti. ¿Sí? Sí, ya he visto. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy yo, no soy yo. Eso me dijo mi segunda esposa. Y mira dónde estoy. ¿Dónde está? No, pues, has pecado un poquito de ingenua. ¿No se animan? No. Está bien, que la pasen bien. ¿Dónde van a chupar? Sí, a chupar toda la noche. Justo venía a mí a mí y si me ve dándote el pico, qué vergüenza. Entonces hay que hacerlo rápido. Ya, está listo. Ya. Ya. Pero tú acércate a mí, pues. No, tú me tienes que dar el pico. No, tú acércate. No, tú tienes que venir. Me voy a dar mis ojos y tú me lo das. No, tú, tú tienes que darme. No. Es que si no me das, no se cumple el reto, pues. Me da vergüenza. Tú acércate. Yo me quedo así quieta y tú te acercas, va. No, me tienes que dar tú el pico. Para mi boquita, sí. Ya, para tu boquita. Ya. Pero mucho, mucho es impenso. ¿Ves? Mejor tú me lo das. Es que siento que tipo te lo voy a dar y vas a hacer. ¿Yo? No. ¿Tamás haría eso? ¿Cómo se te ocurre que haría eso? No. Ya, quédate quieto. Ya. Cierra tus ojos mejor. Mira que te puedo ver. No importa que tengas. Es que me da miedo que me pegues o algo. No te voy a pegar. Siempre me pega. No, no tengo miedo. No quiero cerrar los ojos. Ya, cierre los ojitos. Quédate quieto. No te muevas. No hables. No voy a hablar. No voy a abrir tu boca. Ya. No respiro. Me voy. Ya, quieta. Ah, ya sabía. Ya sabía. Lo siento. Ya sabía. Lo siento, soy el peor. Está bien, lo acepto. Está bien. Lo acepto. Al menos no tuviste que dar un pico. Lo único que hay que decir es. Si yo puedo. Tú puedes. Porritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras es el gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen Polly. Porque agarra bien el micro. ¡Fuckin' Ronnie! Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario. Dejar un like. Y por supuesto, compartir esta potente merca. ¡O no lo hagas! Porque p*** madre nunca lo haces Let's go No, quédatelo Gracias Para que sigas engañando a otras chicas por ahí Es que yo no engaño, he ganado honestamente Y lo sabes Has ganado, pero has dicho que yo te tenía que dar un pico Sí pues, por eso Ya estoy molesta ya No, no te enojes Porque me has chateado Y si te invito un pollito Ya